de información, pero se van juntando las cosas que tenemos que de las que tenemos que hablar, de las que tenemos que plantear. Mi querida Meme, ¿cómo te va? ¿Meme? Ah, hola, lo que no escuché. No escuché, no escuché nada, mi querido Toñito, hubo ahí como un pequeño silencio, pero espero que sí me logren escuchar ustedes. ¿Cómo están? Hola a todos, buen lunes, mi querido Toñito. Feliz Navidad, Meme, ya te escuchamos perfectamente, espero que tú me escuches a mí, y le decía al público consentidor que desde la Junta de Información, teníamos varios temas por ahí, pero hay unos que verdaderamente son imprescindibles, por lo que le voy a pedir a don David que nos grabe, grabenos don David. Meme, a ver, empecemos con algo que ocurre el fin de semana, de ahí nos vamos a la respuesta que le diste a un caricaturista de la ultraderecha y cerramos con lo de los Moreno Valle, pero empecemos con algo que ocurre el fin de semana. El fin de semana, Demián, no Damián, Demián Vichir, le da una entrevista a esta conductora de la ultraderecha, porque vamos, ella misma lo acepta, ¿no? Llamada Fernanda Familiar, constantemente ella hace una serie de comentarios, y está en todo su derecho, eso quiero también plantearlo, está en todo su derecho, en el periodismo se vale que tengamos cerebro, que podamos ejercer una opinión, por eso existe el editorial, la columna y la columna y el análisis, el artículo de opinión, pero bueno, ahí tiene usted a esta, tú tienes por supuesto, a esta comentarista de la ultraderecha, Fernanda Familiar, entrevistando a Demián Vichir, digo, lo digo así con fuerza porque ella cree que es Demián, pero es a Demián Vichir, y pues enfrentándose a una situación que ella no se esperaba, meme. Así es, no se lo esperaba, pero miren, yo quiero aquí hacer hablar de algo aún más preocupante, está este tipo de personajes como Fernanda Familiar, que en algún momento, y corrígeme si me equivoco, Toñita, mencionó que no iba a hablar ya de Andrés Manuel López Obrador, que incluso iba a dejar de transmitir las mañaneras porque era mentira, y que si ella consideraba que era mentira, entonces no las transmitiría. Eso ocurrió cuando en Estados Unidos los medios deciden hacer el shutdown al mensaje de Donald Trump, que estaba en modo presidente, hablando de un fraude, y ahí los medios dijeron shutdown. A eso, Fernanda Familiar dijo que lo aplicaría aquí en México. Fernanda Familiar en más de una ocasión ha dicho que Andrés Manuel López Obrador miente y que no quiere retomarlo. Prácticamente solo le falta decir que se quiere ir del país. Pero ya esas, ninguna de esas, yo no tomaría promesas, se la creo, porque de lo único que habla es de Andrés Manuel López Obrador. Vemos que su programa era un programa de revista, ¿no? Si no mal recuerdo, incluso tenía hasta su revista, y era donde hablaban más de temas de psicología, temas de sociales, pero vaya, de una sociedad élite. Hablaban mucho más incluso sobre cómo hacer qué tal o cuál receta. Alguna vez recuerdo que ese era el contenido que ahondaba Fernanda Familiar, y desconozco ahora por qué Fernanda Familiar se aboca 100% a lo político, pero particularmente esta entrevista, como bien dices, ni siquiera sabía que en vez de Demian, en vez de Damián, se llama Demian. La persona a la que ella entrevistó es Demian Bichir, y no sabía, ¿no? Incluso ella decía, pues sí, te dije Damián, y ella sí, pero es que no, o sea, no, no me llamo Damián, me llamo Demian. Y cuestiones como esas solamente nos dejan ver una cosa, y es que si ni siquiera ellos pueden cumplir con lo que prometen, si ni siquiera ellos se informan y saben a quién están entrevistando, si ni siquiera ellos son capaces de cometer un error, ¿cómo esperan que el resto de la población les crea? No, y es que, a ver, Meme no se equivoque en esto, es justamente lo que yo le iba a plantear, que es una Fernanda familiar a la que nadie ve, nadie escucha, que me parece participa en una de estas radiodifusoras que aparte tienen su canalcito en alguna parte, y que generalmente invita a miembros de la ultraderecha a que den su comentario, ¿no? A que yo la conocí por mi querido Van Pipe, a quien le mando muchos saludos, porque de hecho yo a la revisar el trabajo de Van Pipe, pues me di cuenta que había sido entrevistado precisamente por Fernanda familiar, y como bien menciona Meme Yamel, cuando López Obrador llega a sus 500 mañaneras, Fernanda familiar asegura que no le va a dar espacio al presidente, como queriéndose jalar y colgar de lo que ocurría aquí en Estados Unidos, y bueno, pues nadie le dio segunda porque casi nadie la ve ni la escucha, es desafortunado para ella, esa es su realidad, pero ¿qué te parece que escuchamos la forma en la que Demian Vichir, Demian, señoras y señores, pues le cierra, le cierra la boca a Fernanda familiar. Adelante doña Ceci. Sí. Hay muy poca gente que verdaderamente tiene las agallas que tiene López Obrador para para jugarse todo sin buscar cómo desfalcar a un país, ¿no? Eso me parece un acto miserable. Toda esta gente, todo el lodazal que está saliendo ahora de de todas las coladeras, me parece verdaderamente vergonzoso, ¿no? Es una vergüenza absoluta, y qué bueno que esté saliendo a la luz corazón, porque te voy a decir algo, va a costar mucho trabajo recuperarnos, pero tenemos que empezar en algún momento, tenemos que empezar en algún punto. Yo, yo, yo estoy en desacuerdo contigo, no, y me encanta poderlo platicar, que de eso se trata, de ampliar criterios mutuamente. Yo creo que hay cosas que no debieron de haberse quitado. Hay cosas que sí funcionaban. ¿Cómo qué? El apoyo a las mujeres, el apoyo a los niños. Y estoy de acuerdo contigo porque creo que si hay algo, algún pecado que ha cometido este gobierno, es que no ha fluido la información de forma rápida, sobre todo rápida y concreta, porque según tengo entendido, y yo estoy obligado a creerles por una simple razón, porque ya les dimos un montón de chances a una bola de bandidos que han ordeñado al país sin el menor pudor durante décadas, y yo tengo la obligación como mexicano de darle oportunidad a esta revolución pacífica, porque yo sí creo en López Obrador. Yo, yo, yo personalmente le creo. Es posible, que hayan elementos alrededor de él que no tengan la misma integridad que él tiene. Y, 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 y es, insisto, la naturaleza de la política, y hay mucha gente que está ahí sobándose las manos esperando a ver a qué hora da el zarpazo. Ok, pero de todas maneras tenemos que luchar contra ello. Y usted no pudo ver las caras que hacía Fernanda Familiar, pero es verdaderamente, mira, le quiero poner yo el sonido porque vamos a sonar nosotros a programa de revista como el de Fernanda Familiar, cuando esto no es así, así no es sin censura, pero además le faltó escucharse el en esta intervención un guau, 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 mi querida meme. Así es. O sea, aparte, acá yo quiero complementar todavía la idea de, de mi ambición, porque lo que está diciendo es en dónde te informas. Y ese es un problema que me he dado cuenta con el que estamos lidiando muchos. Hay una falta de información por parte de un grupo social que es el que más la arma de apego. Perdón que lo diga así, pero es que no hay de otra. Particularmente el caso de Fernández que dice se le quitaron los apoyos a las mujeres. No, en realidad lo que se hizo es que se cambió la estrategia de darles apoyos a las mujeres. Se quitaron las estancias infantiles. No, no, no se quitaron. Se está cambiando la forma. Un debate interesante en cómo apoyar. Hay que aclarar las estancias. Se terminaron quedando las estancias con una estructura diferente de una administración que pues ahí va. Hay que honrar incluso mucho más en cómo está cambiando eso. Pero en el tema particular es que no, no se están quitando los apoyos. El Insabi, por ejemplo, antes decían es que se elimina el seguro popular. No, se le cambió el nombre. Hubo un cambio de nombre y un cambio de administración. Eso quiere decir que es perfecto. Por supuesto que no. Eso quiere decir que no hay errores. Claro que no hay errores. A lo que va es que vamos viendo un cambio. Vemos que en donde antes no existía voluntad política, hoy existe voluntad política y es en el presidente. Antes no existía voluntad por parte del presidente para hacer cambios. Incluso decía que la corrupción era un tema cultural, pero no tenía ni la más intención de hacer un cambio. Entonces hoy vemos que hay una diferencia y que nos toca a todos sumar. El periodista hoy por hoy es el que más debería de estar sumando. Es el que debería de estar apoyando durante años. Se han estado haciendo investigaciones. Anabel Hernández es un claro ejemplo de investigaciones que se hicieron hace años y que hasta apenas hoy estamos viendo que surten efectos. Y así es como deberíamos de verlo, como una perspectiva de todos tenemos que ir sumando. Entre más nos queremos alejar de convertirnos en una solución, más nos convertimos en un problema. Y eso es lo que pasa con personajes como Fernanda Familiar, lo que pasa con personajes como Loret de Mola, que lo único que critican es lo que les pagan por criticar o lo que les alcanza a ver. Y lamentablemente también dentro de eso existe una ignorancia por no atreverse a informar de otra manera, porque solamente quieren informarse con su núcleo, que piensa igual que ellos, que dice lo mismo que ellos y que no les debate. Esta es la parte que deberían de atreverse a hacer, hacer pues investigar, ¿no? Atrévanse a este tipo de medios, a Fernanda Familiar, que está en imagen, que estos medios se atrevan a hacer lo que no hacían antes, a debatir con personas que piensen distinto a ellos, con personas que no necesariamente sean sus amigos, que se atrevan a abrir los espacios a alguien que piense y que tenga una opinión distinta y una información distinta. Solamente así vamos a poder hacer un equilibrio. Y yo veo que falta mucho, pero al menos digo, la sugerencia nunca está de más, Toñito. No, y da la impresión, querida meme, que Fernanda Familiar, en efecto, estaba buscando una respuesta ajena, negativa, sobre López Obrador en Demián. Ya estoy como ella, ¿eh? En Demián Vichir, ¿no? Es verdaderamente lamentable esto. Vamos, que uno asuma esto desde las esferas de poder en las que se desarrolla una persona. Obviamente Fernanda Familiar está con esa clase media alta y clase alta que verdaderamente desprecian a López Obrador solo por ser López Obrador, no por sus políticas, nunca lo han escuchado, no saben qué es lo que está haciendo. Como bien mencionas, automáticamente lo rechazan y de la forma más terrible, no sé si se le puede llamar como comunicadora. Fernanda Familiar asume que Demián Vichir, siendo parte también, pues, de la clase media alta, clase alta, va a responderle algo ajeno, algo negativo sobre López Obrador cuando, como bien mencionas, es importantísimo que podamos tener una imparcialidad, aunque sea en nuestros, en nuestra forma de conducirnos. Podemos tener nuestras ideologías. Yo no critico que Fernanda Familiar odie a López Obrador. Es su ideología, es su idea, y se vale en el periodismo, eh, que ella pueda tener este tipo de situaciones, que ella pueda hacer este tipo de editoriales, se vale. No, 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 no estoy diciendo que sea periodista tampoco, eh, no se vayan por ahí, no, 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 pero, pero sí quiero dejar muy, muy claro que está en su derecho y lo está haciendo, pues, de manera hasta eso correcta. Ahora, aquí queda de velado, queda exhibido, como es que, pues, su trabajo deja mucho que desear. ¿Cómo es que se esperan entrevistas, pues, ya facilitas, ¿no? Entrevistas en las que no se le pone en jaque al entrevistado, en la que no se le, no, no, no son incómodas, que salgan. Ese es uno de nuestros objetivos como periodistas, incomodar al político para que nos diga la verdad. Ese es nuestro trabajo. Está en el manual, si usted lo quiere ver así. Lo aprendimos en, en la universidad, si usted lo quiere ver así, esa es la realidad. Y digo esto porque ni siquiera se sabe el nombre de su entrevistado. Imagínate, Meme, que te estuviera diciendo yo a ti de otra forma, ¿no? Mimi. Estoy diciendo, ¿cómo ves, Mimi Yamel? No, pues, no, te llamas Meme Yamel y te conozco y eres, eres mi amiga, ¿no? Igual, si de pronto tenemos un nuevo entrevistado, pues, lo, 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 lo investigo un poquitito. Busco algo sobre él, pero ni eso. Quiero que que escuchemos rápidamente, esto dura muy, muy corto, muy, muy poco, disculpe usted. Quiero que escuchemos como Fernanda Familiar confunde a Demián Bichir con Damián Alcázar. Adelante, doña Ceci. Yo tengo hijos adolescentes, Damián, y quise invitar a mi hija, pero soy la que... ¿Mande? Yo soy Demián, Alcázar es Damián. Te dije Damián. Por eso, yo soy D, con D. Ah, y pues, ¿yo por qué te estoy diciendo, Damián? ¿Y saben qué hace? No lo puede ver usted por cuestiones de copyright, pero cuando le pregunta a Fernanda Familiar, ¿y yo por qué te estoy diciendo, Damián? Demián Bichir dice, pues, no sé, güey, no sé. ¿Cómo te explico, no? Pues, no sé, ¿no? Meme, te escuchamos. Es que mira, se acepta un error, va, nosotros lo hemos cometido. A mí me ha pasado en la cantidad de veces en que no puedo, no sé, no sé pronunciar un nombre o un apellido o me equivoco. Claro que nos puede pasar, pero rectificas, ¿no? Rectificas y dices, no, a ver, espérate, me equivoqué. O si tienes la duda, preguntas, no está mal, no estamos diciendo que tengan que ser perfectos. El particular tema con Fernanda Familiar es que insisten que es Damián, ¿no? Insisten que es Damián y cuando él le dice, sí, por eso, soy Damián, y dice, ah, ¿y por qué estás diciendo Damián? Esa parte es como la que uno dice, bueno, acepta que te equivocaste. Si le estás diciendo Damián, bueno, pues, tú tuviste el error, fue un pequeño ahí tropezón y demás, pues nada más corrige. No estamos diciendo que sean perfectos. Tiene el derecho, todo el derecho del mundo a equivocarse, pero lo que sí particularmente hace, brinca, es que no tengan esa misma sensibilidad como para decir, ah, me equivoqué, oye, perdón, ya estaba yo yendo por la tangente, no sé, no sé en dónde está se me fueron las cámaras al monte. Vaya, estamos en una época en donde ya no nos creemos ser que sean perfectos. La época de un Jacobo Saludovsky perfecto, impoluto, que la gente me decía no tiene un solo error y que no podías prácticamente cuestionarlo. Ya se acabó hace mucho. Vemos que hoy tienen muchos errores y que los podemos cuestionar. Antes, cuando las redes sociales no estaban tan abiertas, no era tanto que decíamos como en casa, no decíamos, ay, bueno, el Juan de Rito, como que Juan de Rito y nos reíamos. Pero hoy con el auge en las redes sociales, tanto son las fake news como es el de velar el que tienen errores, pues creo que cada vez es más evidente la necesidad de que esos personajes acepten que son errores, que tienen errores, que no son perfectos y que no se trepen en esa esfera de perfección porque no existe. Eso es lo que particularmente creo que hay que hacer más alusión y vaya, bájense tantito de su nube, no, no vivan ahí, es una utopía, no existe. Bueno, minimizan mucho a la gente que transmite desde redes sociales, mi querida meme, nos desprecian con una con una fuerza, pero pues muy allá ellos, no? Aquí sí somos periodistas libres e independientes, les guste o no? Y mire, rápido, no, no le cortan David, dura muy poquitito, vuelva a ponerle la equivocación de Fernanda Familiar, o más un poquitito, es que es que está muy jocosa, adelante doña Ceci. Yo tengo hijos adolescentes, Damián, y quise invitar a mi hija, pero soy la que... Yo soy Demián. ¿Mandé? Yo soy Demián, Alcázar es Demián. Te dije Demián. Por eso yo soy de, con E. Ah, y yo por qué te estoy diciendo Demián? Exactamente, como por qué no. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Ay, 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 hay que regresar a la escuela. Vamos a cambiar de tema, meme. Vamos a cambiar de tema, porque... Mira, vamos a hablar todavía de la gente de la ultraderecha. Hay un caricaturista de la ultraderecha llamado Francisco Calderón, Paco Calderón, así se identifica él en redes sociales. Él tiene sus cartones en el periódico Reforma y en otros sitios. Es muy activo en redes sociales, es retuiteado por los mismos de las esferas del poder, se atrevió a decir en algún momento que este gobierno es el gobierno de los nacos, la nacocracia, así le puso el cuate este. Y tiene opiniones muy fuertes, yo insisto, las opiniones de cada uno son legítimas. Nos gusta o no lo que diga Paco Calderón, pues son sus opiniones y hay que respetárselas. Ahora, que esté bien o no, esa es otra cosa. Y que comparta fake news o no, también. Bien, ahí hay que decirlo, ¿no? Son montajes como los de Loretito, los de Carlos Loret de Mola. Bueno, pues resulta, señoras y señores, que este cuate, es que no le puedo yo ni siquiera decir periodista o caricaturista, este cuate publicó en redes sociales lo siguiente, retuitó a un señor llamado Eugenio Peña, ¿no? Un señor llamado Eugenio Peña dice los ricos deben esperar igual que los pobres, les asusta la igualdad. Y pone, vacuna en Estados Unidos, una bandera en Estados Unidos, 39 dólares, 776 pesos aprox. Cachito de la no rifa presidencial en México, 500 pesos. Para AMLO, el pueblo bueno, sí se puede comprar una ilusión por 500 pesos, pero no le alcanza para comprar salud por 776 pesos. Y son, y hace como cuatro tweets ahí. Lo retuitea Paco Calderón y dice, mejor dicho, imposible, amigos y familiares míos, ya se vacunaron en Houston, ninguno hizo cola. Oh, qué horror, pagaron por hacerlo. Y todos nos quedan así de, güey, neta, se vacunaron en Houston y pagaron por ello. Yo igual me quedé así de, no más, yo no sabía de esa, fíjese. Yo no sabía de esa situación, mi querida meme, de que realmente uno podía vacunarse aquí y pagar por ello aquí en Estados Unidos. Tú le respondes, déjeme poner a meme lo que le responde, ¿no? Porque también le calla la boca. Meme le responde, oye Paco, pero las vacunas no se pueden comercializar, sucio es exclusivo para emergencia, ¿de verdad se creen lo que escriben? Neta, eso de que todo el pueblo mexicano tiene la posibilidad y sobre todo la residencia para irse a vacunar a Houston es mera utopía, amigos, dice Meme Yamel. Y pasadas las horas, ¿qué pasa con don Paco Calderón Cartones, que reconoce su error? Y dice, sí, dije una mentira, venial, dice el cabrón, venial, imagínese usted, venial, quizá, pero mentira, en el arrebato por ganar un argumento. Para un periodista, eso es inexcusable. ¿Es usted periodista? Aún así, dice Paco Calderón, pido una disculpa a mis lectores, no volverá a ocurrir, y por lo pronto, dejo Twitter por un rato, pues a lo que yo le voy a decir, na, 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 hey, 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 adiós. Es que, mira, no sé ni siquiera cómo, es un debate que hemos tenido todo el fin de semana, todo el fin de semana, y va de la mano con lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Lo que les decía de la ignorancia, de dónde se informan estas personas. Acá Paco Calderón me sorprende, ¿no? Cuando dice que hubo familiares y amigos que fueron a Houston a vacunarse. Para empezar, pues, si fueron a Houston a vacunarse, es porque tienen residencia, no son turistas, y tampoco son migrantes indocumentados. Hablamos de gente que tiene residencia, es tradicional en algún tipo de sociedad mexicana, que hay personas que tienen la nacionalidad mexicana, tienen la nacionalidad americana, si son, si lo permite la ley, si así son las condiciones, sus padres o la residencia y demás, empresarios diplomáticos, en la cantidad. Pero si hablamos así de a plata, es un grupo social muy chiquito, y es un grupo social de privilegios, que tiene recursos en donde probablemente ni siquiera la economía le está pegando porque les alcanza para ir y viajar, cosa que no le alcanza al más del ochenta por ciento de la población mexicana, y digámoslo en plata con todo y la crisis de pandemia de este año. Somos realistas, viven en una utopía, en esta utopía, en donde creen que solamente porque ellos pueden acceder a algo, todos pueden acceder, y esa sería una realidad bien linda. Sería bien bonito que porque alguien puede ir a vacunarse a Timbuktu si quiere, o quiere ir directamente a la fábrica de Pfizer a vacunarse. Lo puede hacer, que tenga los recursos, estaría bien padre. No estamos en ese momento. Particularmente lo que retuitea es este y lo que ya mencionabas de Eugenio Peña, en donde hace la comparación del por qué si Andrés Manuel deja que se compren cachitos de lotería, que es una ilusión, y no deja que se compre una vacuna. Pues que no es un tema, Andrés Manuel López Obrador, y vamos a partir de ahí. Hasta donde nosotros sabemos, no se está comercializando la vacuna en ningún lado. No se está comercializando porque está distribuida para la emergencia, y aparte es un bien escaso. Mientras sea un bien escaso y para la emergencia, queda en los países, en el estado, la distribución. México tiene un sistema de salud que le permite hacer la distribución de la vacuna como lo está marcando. Estados Unidos no. Por eso unos también se fueron con la finta de que podrían comprar la vacuna en Walmart. Ojo, está siendo distribuida porque es la misma vacuna que compró Estados Unidos y se están haciendo fuertes con los privados. No quiere decir que sea de libre acceso, no quiere decir que se esté comercializando, no, no quiere decir eso. Hay otra farmacéutica, si no estoy mal, un grupo de farmacias también comerciales en Estados Unidos que comenzarán a ser también fuerte al gobierno de Estados Unidos para distribuir la vacuna por ese lado. No podemos pensar tampoco, y es un error y está mal y es triste, que México tiene el mismo poder adquisitivo que tiene Estados Unidos. No es así. Estados Unidos está en una batalla con China por ser la primera potencia económica no de este país. No, ojo, tienen crisis, pero aún así son la primera potencia. O sea, bueno, tienen muchísimo más recursos. No creo que sea la primera, la neta, pero tienen muchísimo recurso más que México para comprar muchas más vacunas, cosa que México no está teniendo porque venimos arrastrando una crisis económica de varios años. Pero con todo y eso, México está haciendo una labor de garantizar las vacunas, una labor que es su responsabilidad. Y nunca se cerró, que es lo más curioso, que no sé de dónde sacaron, que México iba a impedir que los privados accederan a las vacunas. No, 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 jamás. Nada más que no pueden distribuirlas ahorita porque no están abiertas al mercado. Y esa es la parte que no les ha quedado clara. Por eso incluso cuestionaba cuando el presidente decía, bueno, hasta este momento no sabemos de alguna empresa que haya solicitado distribuirlas. Y es que es real. ¿Qué empresa se va a aventar el tiro en este momento de gastar esa cantidad de recursos para las vacunas? Y obviamente entra el margen de utilidad. No crean que le van a perder. No crean que es una situación en donde una empresa va a tirar a comprar una vacuna y a perderle, porque es una inversión muy fuerte. Mientras no esté en el mercado, mientras no se esté comercializando, no hay manera humana en la que nosotros podamos decir que esto se va a vender o que se va a comercializar. Escuchaba al doctor Lorenzo Meyer en la mañana decir exactamente lo mismo, que es hasta este momento que no he escuchado a un solo empresario decir que la quiere comercializar. No he escuchado a un solo empresario que de verdad tenga la intención de decir yo la voy a trabajar, ni siquiera Carlos Slim. Y ese creo que es el ejemplo más realista de esto. ¿Qué hizo Carlos Slim? Invirtió para la vacuna. Así es. No la va a comercializar, pero fue a través de fundación donde realiza un gasto importante para traer la vacuna, pero invirtió en el desarrollo de la vacuna, no en la comercialización. Eso que le debería de decir a los empresarios o más bien a estos comentócratas como Paco, Paco Cartones, que si el hombre más rico de México no tiene la intención de venderla, que es un hombre que vende todo, entonces como por qué estamos hablando de comercializarla. Hay una falta de información acá en donde ha caído Lili Tellez, en donde ha caído Kenia López Rabadán, en donde han caído estos convento acá atrás, en donde han caído los este grupo de poder que siente que merece más, porque así lo sienten, no sé por qué. Creo que se tienen que sentar un poquito más en la tierra. México está haciendo bien, no es una labor sencilla. Hay fallas, como pudimos ver, hay personal administrativo que está siendo vacunado antes que el personal de primera línea, la primera línea de batalla. Eso no es culpa del presidente, eso es culpa de la administración del hospital. Ahí es donde debemos de ir a las fallas, pero se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene y si no nos gusta lo que se tiene, yo no vi que se quejaran con los que lo estaban creando, que son las instituciones creadas desde el PRIismo, instituciones destruidas desde el PRIismo. Y solo para puntualizar, nada más imagínense comercializar las vacunas y dejárselas a libre distribución a los estados. El caso de Javier Duarte en Veracruz creo que es el más claro de lo que puede llegar a pasar con tal de ahorrarse unos muy buenos pesos y jugar con la vida de muchos mexicanos. No, y además que yo sí quiero hacerlo muy, muy claro. Espérate, porque ya lo dio a conocer, ya lo dieron a conocer los centros para el control y prevención de enfermedades. En un punto seis sobre las preguntas sobre la vacuna, ocho cosas que usted debe de saber sobre la vacuna en Estados Unidos contra el coronavirus. En el punto seis dice el costo no es un obstáculo para vacunarse contra el COVID-19. La vacuna, las doces de la vacuna que se compraron para Estados Unidos se hizo con los los impuestos de los contribuyentes estadounidenses y serán otorgadas a los estadounidenses sin ningún costo. Sin embargo, y esto es a lo mejor donde se equivocó Paquito Calderón, no? Sin embargo, los la gente que proporciona las vacunas, la gente que administra las vacunas podrían en todo caso cobrarle a la administración o cobrarle cargos de administración por aplicar la vacuna, no por la vacuna. Queda eso claro, los la gente que proporciona las vacunas pueden obtener vamos la está este costo restablecido por los pacientes o por las compañías de seguros en caso en el caso de los pacientes sin ningún tipo de seguro sería por el Health Resources and Services Administration Provider Relief Fund. Es decir, si una persona que ni siquiera tiene dinero aquí en los Estados Unidos y no puede pagar este costo de que le apliquen la vacuna, lo asumirá el Health Resources and Services Administration Providers Relief Fund, un fondo para este tipo de casos, por lo cual se les caen sus tonterías. Dice, dice meme que están cayendo en este tipo de situaciones un Paco Calderón, una Lili Tellez, una Kenia López Rabadán. No, ellos están haciendo caer a la gente. Usted no caiga en este tipo de tonterías, por favor, se lo pedimos aquí en Sin Censura. Y vamos a cambiar de tema, vamos al último tema con Meme Yamel. Meme Yamel es experta de este tema y es poblana. Se da a conocer este fin de semana que detuvieron a cuatro personas relacionadas con el accidente, ojo, con el accidente de, en el que pierden la vida Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, quienes usted recordará, pues fueron los gobernantes de Puebla, como si fueran virreyes. Uno fue gobernador y después dejó a su esposa como la gobernadora, imagínese usted, de Puebla. Hay algo que llama mucho la atención, mi querida Meme, se está manejando en los medios de comunicación tradicionales, que en todo caso, pues están acusando a estas personas de manipular la aeronave, imagínate tú, para este tipo de situaciones. De hecho, le quiero pedir a mis compañeros, nada más que pongamos la pregunta que hace uno de los corresponsales de la conferencia de prensa mañanera, se llama Carlos Calzada, si no me equivoco. Esto verdaderamente a mí me preocupó, porque no se habla de manipular. Este reporte que tenemos, querida Meme, según yo, no se habla de manipular. Es el clip nueve, compañeros, el clip nueve. No se habla de manipular, se habla de un delito culposo, es decir, imprudencial. Mire, así ahí le va. Cuatro personas fueron detenidas por el accidente de helicóptero donde perdieron la vida el entonces senador panista Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, quien en ese entonces era la gobernadora. En 2018, los posibles implicados son José Antonio N, María Magdalena N, Ricardo N e Israel N, quienes forman parte de la empresa Rotter Flight Services y están relacionados con el mal funcionamiento del helicóptero donde los políticos viajaban. Están acusados por la presunta comisión de los delitos de homicidio a título de culpa, es decir, homicidio culposo, imprudencial, daño en propiedad ajena a título culposo y falsedad de declaraciones. Ese sí, doloso, ¿no? Pero tenemos a Carlos Calzada asegurando en la conferencia mañanera que ellos manipularon la aeronave. A mí me pareció eso un meme preocupante, muy, muy preocupante. Quiero compartirlo con usted y lo platicamos. ¿Qué te parece, meme? Vamos, vamos, vamos. El fin de semana se detuvo a cuatro personas que supuestamente estarían involucradas en el accidente que sufrió la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el ex gobernador y senador Rafael Moreno Valle. Estas cuatro personas fueron detenidas supuestamente por manipular el aeronave, eran mecánicos de la aeronave. Esto, si tiene esta información al respecto, si esto no echaría por tierra la versión oficial de que habría sido un accidente donde fallecieron la gobernadora y su esposo. Gracias. Pues es una investigación que... Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, rápidamente, solamente quería mencionar la parte, el presidente dice que la investigación es de la Fiscalía General, que no nos hagamos tontos, meme, pero me llama mucho la atención que podamos, híjole, comentar este caso, ¿no? Este caso tan importante, la detención, las teorías, los supuestos que hay por ahí. Mira, acá hay que ser claros. Uno, es un tema que lleva la Fiscalía al Estado de Puebla, para empezar. ¿Por qué? Porque es una situación que ocurrió en el Estado de Puebla. Dos, la investigación nunca se... no se ha cerrado. Hasta ese momento no se ha cerrado la investigación, porque el informe que da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese momento que dio Espriu es que había un mal mantenimiento y que esto era de conocimiento de la empresa. ¿A qué va esto? Y que es, de hecho, lo que da pie a que continúen las investigaciones y a que no se cierre, que sabían que se tenía que dar un mantenimiento que no se dio correctamente. A eso va el tema. Las personas detenidas son empleados de la empresa que tendría que dar el mantenimiento al helicóptero y que no se hizo. Por ahí les mandé un paquetito que hicimos este fin de semana en la México News sobre la información particular del boletín, el boletín que emite la Fiscalía General del Estado de Puebla, en donde explicamos con puntos y señas qué es lo que pasó, a qué se refiere este boletín. Lo que plantea hoy este reportero en la mañanera no es real, no es cierto y creo que parece que ahí no tenía la información completa o no tenía la información correcta. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que no había sido un atentado, pero sí había una falla, falla que venía con el tiempo, falla que tenía que ver con el mantenimiento de la aeronave. De ahí va a que se detengan estas personas. Pero aquí lo que es curioso, y sí hay que hacer énfasis en eso, Toñito, es que no se está deteniendo a las cabezas. Estamos hablando de empleados, empleados, es un tema medio similar al de la guardería ABC en cuanto a la detención, no en cuanto a la magnitud, no se vayan a confundir, pero si se acuerdan, en la guardería ABC y casi en todos los delitos por el estilo, se detienen solamente a pues empleados medio bajos, empleados que no tienen un cargo directivo importante, empleados que no tienen un cargo ejecutor realmente importante, sino que son empleados que reciben instrucciones. Son a los que se detienen. Aquí debería de existir una detención hacia los propietarios de la empresa que rentaba esta aeronave o que la prestaba o que la tenía bajo concesión. Los demás no me acuerdo el término particular, pero es una renta la que tenía con la que utilizaban este este helicóptero Augusta y ellos tenían conocimiento de tales mantenimientos que se le tenían que hacer a la aeronave que no se realizaron ni en tiempo ni en forma. Y esa es la situación por la cual le tienen a estas personas. Quiero recordar incluso que los dueños del helicóptero se fueron. Los dueños de la empresa están jugados, desaparecidos. Estos dueños de la empresa tenían otros giros además del helicóptero, pero ellos no se ha sabido más. Se sabe que incluso la empresa pues está en alerta que no puede operar ni demás, pero ojo con eso. Los dueños de la empresa se fueron. No se sabe de ellos. Los que tenían que asegurarse que aprobieran un servicio completo con todo y el mantenimiento no están, no los han detenido, no aparecen por ningún lado. Mientras que los que sí detienen son esas cuatro personas que se estaban encargando o las encargadas de ejecutar el mantenimiento que no se da y que por ende da pie a las fallas mecánicas que hacen que ocurra el accidente según los reportes que tienen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a ver de volada un reportaje que hicieron ustedes, querida meme, para Mexico News en estos momentos. Vamos a poner ese reportaje de volada porque es muy importante que la gente lo pueda. Es el clip número E, no número E, inciso E. Compañeros, vamos a poner ese clip para verlo y escucharlo. Adelante. Agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y en coordinación con la Fiscalía del Estado de Puebla cumplieron una orden de aprehensión en contra de la ciudadana María N en la colonia Santa María La Rivera. De acuerdo con la información de las autoridades, María era la encargada del taller de mantenimiento del helicóptero donde viajaba el día del accidente, la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre de 2018. Desgraciadamente, pues ahí están quemándose los cuerpos, pues ya no hubo nada más que hacer. La Fiscalía de Puebla también informó en un comunicado que fueron aprendidas otras tres personas, José Antonio N, Ricardo N e Israel N, quien también formaban parte de la empresa Rotor Flight Services, relacionada con el mantenimiento y funcionamiento de la aeronave. Los delitos que se les imputan a estos cuatro detenidos son homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad de declaraciones ante la autoridad. Los otros tres arrestos se hicieron en los estados de México, Hidalgo y Puebla. La autoridad judicial será quien se encargue de la situación jurídica de las cuatro personas y la Fiscalía de Puebla participará conforme a sus atribuciones en los procesos penales correspondientes. Pues interesantísimo. Mira, yo lo quiero decir con todas sus letras. Yo viví en Santa María la Rivera y no es un sitio así como las lomas de Chapultepec o pues no sé, ¿no? Como la herradura o como Chiluca en el Estado de México, Atlacomulco, la parte, la parte, pues, eh, ¿cómo se llama? La parte, eh, con mucho dinero de Atlacomulco, ¿no? Eh, yo creo que esta señora, como bien menciona Meme Yamel, pues no es de las cabezas y siempre se van exactamente contra eso, ¿no? Contra las, los, 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 los de abajo, que ellos sean los que enfrenten las consecuencias. Yo no sé por qué mi querida Meme Yamel, un Javier Lozano, no está exigiendo eh, que sean las cabezas de los eh, propietarios de esta empresa los que enfrenten las consecuencias. Javier Lozano, incluso hay un comité en el Senado, Toño, que no se nos olvide, existe un comité en el Senado, creo que no, si no estoy mal, lo encabeza eh, la senadora, una senadora panista de Puebla, si no estoy mal, y este comité buscaba, ¿no? Cada veinticuatro, cada veinticinco, buscan respuestas de cada mes, cuando se acuerdan del incidente, y un fuera, lo olvidan todo el mes, pero aquí solo quiero concluir con esto, Toñito, efectivamente, las personas que detienes a la, por ejemplo, a María N. Es, era la jefa del taller de reparaciones, no eran la que daban instrucción, ella recibía la comanda, bueno, hay que hacer mantenimiento, hay que limpiar, y pues es lo que tenía que hacer, reciben las instrucciones, ellos, pues no son las cabecillas, dentro de los delitos, hablan de falsedad de declaraciones, esperamos que con las declaraciones, ahora que están ya en calidad de detenidos, pues puedan esclarecer el asunto y dar con los responsables intelectuales, quizás ellos son los materiales, pero ¿y los intelectuales dónde están? Y ahí es donde entra la pregunta de los empresarios, es un grupo de empresarios que tiene también ahí un historial interesante, particularmente por otro tipo de lavado de dinero, o más bien facturas falsas, y han tenido uno que otro negocio por ahí, involucrado con otros estados, solo habría que ver en dónde están, qué es lo que han hecho, y por qué ellos nos han dado la cara, si nada, el que nada debe, nada teme, y creo que esa es una máxima que debe privilegiar este país, y más en estos tiempos. Lo que pasa es que al ser un homicidio culposo, imprudencial por decirlo así, no tendría que haber un autor intelectual, pero sí hay responsables ante el caso, ¿no? Si el propietario sí tiene que responder por esto, es el que está prestando el servicio, el que está dando su nombre, de modo de que ahí sí, ¿no? Vamos a echarle la culpa al de abajo, y este es el que va a enfrentar las consecuencias, no, no, así es siempre, y vamos, ¿por qué en todo caso no se le dio el mantenimiento que se requería? Muchas veces se le exige a los mismos empleados, oiga, pues este, no tenemos lana, ahí a ver cómo le hacen, y etcétera, ¿no? Con esto, así que la investigación tendría que ir sobre todos, no solamente sobre los de abajo. Meme, vas a estar tú conduciendo esta noche, o también va a ser uno de esos días Meme Yamel, en el que está aquí y allá, y en todas partes, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? ¿Dónde la gente puede ver el canal de The Mexico News? Compártenos todo esto, por favor, Meme, para que te vean en otro tipo de plataformas. Claro que sí, se los comparto, sí, hoy también nos vemos en la noche, yo sé que quieren ver a Vicente Serrano, pero le mandamos un abrazo, un abrazo bien fuerte, yo espero que ya en estos días, pues, logre reintegrarse, para al menos mandarles el saludo de fin de año a todos ustedes, y si no, amigos, ya saben que para eso está la familia. Acuérdense que nos vemos a punto de las ocho de la noche, sin sensual, nocturno, aquí en este canal, sin censura media, sin censura TV, y me encuentran como arroba Meme Yamel, sea en Facebook, Twitter, YouTube, y también en Instagram, si nos quieren leer en nuestras notas, también estamos ya en Instagram con The Mexico News, nuestro portal The Mexico.news, y hoy en la noche tenemos cuatro grado, algo que no podemos hacer este viernes, pero hoy, hoy sí lo tenemos, y el tema será el Tren Maya. Entonces, dicho eso, mi donito, yo les mando un beso a todos ustedes, un abrazo, y ya, pues, cuasi fin de año, respiremos mucho amor, y exhalemos mucho amor, que viene un 2021, y espero esperanzador, distinto, y más, más alentador. Te queremos, Meme, te queremos, muy feliz año, y muchas gracias por todo, como siempre. Yo sigo en contacto contigo, y te seguimos viendo aquí en Sin Censura. Vámonos a la pausa.